Entonces, en este vídeo, te mostraré cómo puedes habilitar o deshabilitar tus datos compartidos del juego en la cuenta de BlizzardBattle.net. Es bastante fácil y simple. Así que déjame mostrarte cómo. Primero, por supuesto, lo que debe hacer aquí es ir a Blizzard.com e iniciar sesión en su cuenta en la esquina superior derecha. Aquí habrá un botón de inicio de sesión en el que debe hacer clic, ingrese el correo electrónico o el nombre de usuario y la contraseña y listo. Y una vez que haya iniciado sesión, debe presionar la configuración de la cuenta aquí y luego debería ver una ventana similar a la que estoy viendo, aquí ahora. Y luego debes ir a Privacidad y Comunicaciones aquí y luego desplazarte hacia abajo hasta que veas los datos del juego y la privacidad del perfil, ¿verdad? Por lo tanto, debe presionar Actualizar aquí. Y como puede ver aquí, Compartir datos del juego, un botón que permite a los desarrolladores externos crear aplicaciones o experiencias para nuestros jugadores, utilizando los datos del juego. Entonces, como puede ver aquí, Actualmente está habilitado. Entonces, si desea deshabilitar, simplemente presione este botón. Como puede ver aquí, dice que optar por no compartir datos del juego desvinculará su cuenta de los sitios de la comunidad que puede haber conectado. Y luego solo presiona Guardar. Y eso es todo. Entonces, si te ayudo, presiona el botón Me gusta y suscríbete para obtener más. Cuidarse. Adiós.